Archivos Miedo La enfermedad TikTok Estos son los síntomas, tú puedes tenerle Todo lo que escucharás es real y bastante impactante Hace tan solo unos momentos, un nuevo estudio se ha revelado Y es que se ha identificado algo conocido como la enfermedad de TikTok También llamada la adicción a TikTok Y se ha descubierto que miles de personas alrededor del mundo ya la tienen Sería un equipo de expertos de la Universidad de Trinidad y Tobago Que analizó los datos de cientos de estudiantes universitarios La idea era para conocer el comportamiento del uso de las redes sociales Facebook y TikTok Los usuarios de Facebook completaron un cuestionario conocido como La escala de adicción a Facebook Que mide los seis elementos básicos de la adicción Saliencia, modificación del estado de ánimo, tolerancia, abstinencia, conflicto y recaída La idea es saber que quien ocupa Facebook tiene pensamientos obsesivos sobre esta red social Sentir el impulso de usar Facebook cada vez más Usar Facebook para olvidarse los problemas personales Intentar dejar Facebook pero no lograrlo Intentarse o molestarse cuando alguien le prohíbe usar Facebook Y que usar tanto Facebook le pueda causar problemas tanto en la escuela o en el trabajo Pero esto se hizo también para TikTok Y el resultado fue brutal Y es que se reveló que había más posibilidad de que la gente se volviera adicte a TikTok Y el número es fuerte Porque aunque es verdad que más de la mitad de la gente que lo ocupa se cataloga sin riesgo Aún así el 25% ya tiene un bajo riesgo Y el 6.4% ya está en riesgo Para que te des una idea, ¿qué significa esto? Bueno, que de cada 20 personas que ocupan TikTok Unas 13 personas no tienen ningún riesgo de volverse adictos Cinco si lo tienen, pero bajo riesgo Y una tendría un riesgo muy alto Es así que aunque parece que la mayoría de usuarios no tiene una problemática de usar TikTok Y que lo pueden dejar cuando quieran Uno de cada 20 está en riesgo de ser adicto Ahora apúntelo a pensar ¿Cuántos millones de usuarios ocupan TikTok? Es así que ¿Cuántos millones están en riesgo de ser adictos? O ya lo son Es por eso que los expertos son claros La adicción a TikTok es sin duda algo muy real Y tristemente los más afectados sería la generación más joven Y algo que parece inofensivo Al final, se podría terminar convirtiendo en una verdadera adicción Que les genere problemas Ahora bien, con la nueva enfermedad La adicción a las redes y al internet Han llegado a un nivel brutal Números que son inimaginables Ahora bien, si tú quieres saber Si eres adicto a TikTok Te voy a hacer unas preguntas En primer lugar ¿Tienes algún pensamiento obsesivo con TikTok? ¿Sientes el impulso de usar TikTok cada vez más? ¿Usas TikTok para perder el tiempo Y olvidarte los problemas personales? ¿Has intentado reducir el uso de TikTok Pero no lo has logrado? ¿Te sientes incómodo, molesta O incluso muy enojada Cuando no puedes usar O te prohíben usar TikTok Y no dejas de verla Tanto en la escuela como en el trabajo ¿Y hasta ya te ha metido en problemas? Si alguna respuesta es sí Es que podrías tú ser un adulto Estar sufriendo la enfermedad de TikTok ¿Pero qué podría hacer? Bueno, desactivar las notificaciones Poner un tiempo límite para ver TikTok Y no superarlo Hacer más ejercicio Intentar interactuar con las personas No verlo ni en la calle O cuando sales Y si crees que el problema es muy grave Tal vez lo mejor es desinstalarlo Y es que sobre este punto hay que dejar algo muy claro Todas las redes sociales Les interesa llamar mucho la atención del público Para que la gente pase mucho tiempo ahí Digo, al final es un negocio Y así ganan dinero Y todos pensaban que el problema era Instagram Facebook O YouTube Pero ahora TikTok ha dejado ver Que ellos pueden llevar las cosas a otro nivel Realmente es una red social muy adictiva A un nivel tan alto Que nunca antes se había visto Ahora bien ¿Por qué es tan malo ser adicto a las redes? Bueno Porque te hacen sentir mal Crean cuadros de ansiedad y depresión Hacen que tu vida se sienta infeliz E incluso te pueden llevar A desear ya no seguir viviendo Parece una exageración Pero es real Nunca como ahora Las personas Se sienten deprimidas Tan tristes Y ansiosas Incluso sin ganas de vivir Y para muchos Esto es sobre todo por una razón Las redes sociales Y ahora que TikTok Se ha descubierto que es tan adictiva Bueno Las cosas han llegado A otro nivel Incluso un nivel Que podría ser Muy perturbador Ahora Para terminar esto Es por eso que esta vez No te voy a pedir que te suscribas A ninguno de mis otros canales Ni a tu cosmópolis Ni a Demente Ni a Marco Antonio C Mejor te pediría algo Por hoy Deja a las redes sociales Ponte a platicar con un amigo Alguien que no hayas visto en un tiempo Y que deseabas ver Sale a caminar Haz un poco de ejercicio Incluso simplemente ve un libro O sale a la calle Y siéntate en un parque Y ve a la gente pasar Sí Desconéctate un poco De las redes sociales Y es que recuerde Todo en exceso es malo Y no vivas tu vida A través de una pantalla Y si a cambio de eso No ves un video mío O muchos O bastantes La verdad no importa Prefiero que seas feliz Y no un adicto De mi parte Es todo Que tengas un lindo día Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye